La lectura de los clásicos en antropología deja inevitablemente una enorme fascinación por el rango y la diversidad de las costumbres, de las formas de vida, de las invenciones de los seres humanos. Yo recuerdo en mi primera lectura sobre las formas elementales de la vida religiosa de Durkheim, por ejemplo, cuando relata la danza del Inti Chiuma entre los antiguos aborígenes australianos y la institución del totemismo, y la fascinación por que alguien en un ritual se pueda sentir oruga o se pueda sentir canguro o estrella de la mañana, o aquellos textos que en Levy Brühl que relataban cómo los bororos se creían papagayos, se creían pájaros, o para los que somos etnomusicólogos, como en mi caso, la fascinación por los sonidos y por las imaginaciones que acompañaban a la danza y a la música entre los Caluli, por ejemplo, que describe Steven Feld con sus tambores, con sus disfraces de pájaro, y esa capacidad de la música de evocar las voces de los niños muertos del fondo de un bosque tropical en Papúa, Nueva Guinea. Esas lecturas necesariamente incitan una cierta fascinación y una cierta imaginación sobre mundos posibles, y al mismo tiempo una desazón inevitable. Una pregunta que todo estudiante de antropología hace. En la primera, bueno, esto está muy bien, pero ¿para qué sirve? ¿Qué hago yo con esto? Y algunas preguntas asociadas que acompañan a esta desazón, por ejemplo, siguen los traurriandeses que describía Malinowski paseando en canoas por Melanesia y comiendo ñames y manteniendo sus instituciones tradicionales cuando hay lanchas modernas. Esta gente que describe los libros de Evans Pritchard, siguen practicando la brujería, siguen haciendo los oráculos tal y como los hacían en los textos. Esto es así, esto describe alguna realidad. Y yendo más allá, ¿cómo aplicar? Si esto es un saber, ¿cómo aplicarlo a la vida contemporánea? Se puede ser antropólogo en instituciones modernas, se puede ser antropólogo urbano, se puede hacer también antropología en sociedades contemporáneas, modernizadas, diversificadas, especializadas, con saberes expertos, con instituciones de la modernidad tardía, con tecnologías avanzadas. Bueno, no voy a contestar a esta pregunta, pero de alguna forma es verdad que ni la antropología que conocemos hoy es la que estudiamos en estos fundamentos, en este canon de textos fundacionales del estudio de la diversidad humana. En ese sentido, como dice el poema, nosotros los de antes ya no somos los mismos. Pero es que tampoco el mundo que estudiamos es el mismo. Y ese cambio del mundo contemporáneo, que ha pasado por los procesos sucesivos o simultáneos de la descolonización, la urbanización, la globalización productiva, el desarrollo de una conciencia planetaria, de instituciones supranacionales, la formación de los estados postcoloniales y tantos y tantos procesos de la segunda mitad del siglo XX que han cambiado radicalmente el panorama de la cultura y la posición de los que estudiamos la cultura también en ese panorama. De modo que esa pregunta por la relación entre la modernidad o sus distintas versiones, si es que existe más de una modernidad o si es que la modernidad es un proceso inacabado, inconcluso y por definición abierto, incluye la pregunta de cómo se sitúan los sujetos sociales y las tradiciones y las formas de vida de los pueblos del mundo en esa diversidad de modernidades. En torno a esas preguntas pienso yo que es que elabora la antropología contemporánea. De modo que lo que vais a encontrar, los que os intereséis en esta disciplina, es no una respuesta a ese enigma, sino muchas respuestas posibles y yo diría que la antropología contemporánea es un enorme esfuerzo por elaborar esa pregunta, por darle sentido y por tratar de contestarla desde la realidad concreta de los sujetos sociales y de las personas que estudiamos. Y solo para cerrar un poco esta invitación a pensar ese problema entre la modernidad y la alteridad, os querría relatar dos cuenticos, dos historias que para mí tienen mucho sentido y que de alguna forma describen esto, que me han venido de dos de mis maestros latinoamericanos, de dos personas que aprecio mucho. Una es Néstor García Canclini, un argentino mexicano que ha escrito en los años 80 en Culturas Híbridas, una anécdota a propósito de un artesano de Michoacán en el occidente mexicano, pues con quien estaba Néstor haciendo trabajo de campo junto con sus alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estaban allí recogiendo artesanías y viendo la vida social de las artesanías y este artesano que desplegaba unos colores y unos diseños y unas figuras realmente extraordinarios, pues Néstor se interesó mucho por saber de dónde salía esto. Y el artesano explicó, bueno, algunas cosas las he inventado yo, otras son las cosas de mi pueblo. Y otras, pues me fijo en revistas y lo hago a mi manera. Entonces Néstor quiso saber de dónde habían salido algunas de esas imágenes y el señor entró en su casa y salió con un libro o con varios de ellos y eran catálogos con pinturas de Juan Gris, de Mondrian y de la vanguardia de la alta cultura europea. La reflexión de Néstor es que a veces a nuestros informantes o a nuestros nativos les cuesta menos entrar en la modernidad que a los antropólogos. Sin embargo, esta reflexión sería injusta con los antropólogos y probablemente sería incompleta sin la reflexión simétrica que hacía otro profesor mío, mi querido Jesús Martín Barbero, un hispano colombiano. Yo creo que no es por casualidad el hecho de que algunas de las contribuciones más interesantes a la teoría de la cultura en esta segunda mitad del siglo la hacen personas que no pertenecen solo a un mundo sino a varios. Este es el caso también de Jesús, que es un español que se fue a Cali hace treinta y tantos años, cuarenta años, y allí trabajó toda su vida, entre otras cosas, sobre teoría del cine y telenovela. Y, digamos, tratando de colocar el estudio de los procesos de comunicación en el contexto de las culturas donde se producen. Y Jesús Martín habla de lo que él llama su escalofrío epistemológico. Y con esto quiero cerrar este relato circular sobre la relación entre modernidad y alteridad. Porque Jesús Martín venía de una tradición semiológica, marxista, fuertemente imbuida de teoría, que trataba los textos de los medios como formas fundamentalmente de poder, de estructura de significación y también, por qué no decirlo, un poco de alienación. Y había bastante, digamos, bastante carga teórica en el asunto. Jesús lo que cuenta es que un día estaban viendo una película mexicana de la época, La Ley del Monte, en un cine de Cali. Él y unos cuantos amigos, me imagino que intelectuales, y les parecía tan sentimental, tan simple, tan esquemática, que no se les hacía soportable, cuenta Jesús en un libro que se titula Procesos de comunicación y matrices de cultura. Y, bueno, lo que cuenta es que la única forma de sobrevivir a la película era riéndose y haciendo burla constante de lo que estaban viendo. Cuando de pronto a estos intelectuales o académicos les empiezan a chistar desde atrás y les regañan y les dicen que se vayan del cine. Cuando Jesús se dio la vuelta lo que vio fue hombres llorando. Duros hombres, obreros, probablemente muchos de ellos también sindicalistas, marxistas, antiimperialistas, pero llorando. Por eso que luego Jesús relata en alguno de sus textos que es el drama del reconocimiento. Y ese escalofrío epistemológico que dice Jesús que determinó de alguna forma su nueva relación con los objetos de estudio es lo que yo creo que invita a pensar también la antropología. No solamente la necesidad de entender al otro en la modernidad, y en ese sentido todos somos modernos, si es que alguien lo es, todos somos por lo menos coetáneos, sino también la necesidad de entender la diferencia del otro, la lectura que el otro hace, lo que el otro estaba viendo. Obviamente Jesús y sus obreros caleños estaban viendo dos películas distintas. Y de alguna forma esa es la moraleja que os dejo para pensar. Quienes queráis saber algo más del tema, pues os va a tocar leer antropología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!